que tal mis amigos les saluda Nacho Hernández de los amables del norte, el más amable para invitarlos a que sigan viendo los videos del compa Bicho, buenísimos Bicho, buenísimos Hola amigos de YouTube y de Facebook Transide con la Cua 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 Pues en esta canción les traemos el instruccional de la canción abrazado el intro de la canción abrazado de un poste Chaluchita mmm mmm eso ya lo había hecho en acordeón de sol, tono de sol pero ahora me lo están pidiendo en tono de Fa en acordeón de Fa les digo que son las mismas pisadas pero pues los principiantes no jajaja no queremos entender pues ahí les da copitas para que vean como los quiero para todos aquellos que quieren aprender más de acordeón les recordemos que ahí tenemos el curso teórico para el acordeón de sol también para el de Fa y para el bajo quinto o bajo sexto si les interesa mándenme un mensaje privado con su nombre y su número de teléfono y yo me comunico con ustedes esta fuerza es solamente para los Estados Unidos razaaaa ok, vamos a empezar vamos a tocarla primero ahorita la explicamos va más o menos a la de acá ok, esa es la traducción vamos a explicarla saludos 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 a toda la gente de Acámbaro Michoacán y de China Nuevo León empezamos así haciendo este deslito aquí apoyatura de este botón hacia estos dos ok 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 y luego luego perdón se bajan las correas bueno ahí va y luego desde aquí otra vez una vez más ok ok entonces hasta aquí vamos así y luego aquí esta apoyatura aquí si todavía no la pueden hacer pues empiecen nomás desde aquí ya ok entonces ya ok 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 entonces hasta aquí vamos así y luego haces esto perdón perdón aquí perdón aquí también también pueden hacer esto también pueden hacer esto si quieren hacerlo en estos dos botones más agudo ok entonces ya y luego otra vez lo haces parecido aquí y luego ok 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 y luego haces esto ok perdón ok 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 una vez más ok 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 Sería más o menos así Perdón Ok Última vez Ya quedó la introducción Que se haga así Acabo la introducción de la canción Abrazado de un Poste Ya tengo los adornos también en el video de acordeón de sol Este... Otra vez lo que podrían hacer es Me dejaste abrazado en un poste Me dejaste abrazado en un poste Me dejaste nunca dejas Me dijiste... Aquí para adentro Me dijiste que aquí te esperara Me recuerda cuando me juraste Y a muy noche me fui de la esquina Lo mismo igual Y a tomar... Para adentro aquí Me dejé una cantina Y vamos a hacer esto al momento Ok La, la... Así Una apoyatura aquí Ok 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 Ahí la importancia de aprenderse las escalas compitas Dele en duro las escalas Ok Última vez despacito Ok Entonces dice... Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Y después la botella Pues ya ahí... Para adentro aquí... Un compañero Está muy triste Le dijo su pena Me suena... ¡Quién está! Se está ahí... El también... V área Una esquina... A la cita... Tampoco fue allá... Después de hacer este ordenito Desde aquí mismo Es su preparación Tercera Tercera Todo para adentro En la acción y la calle en que vimos Un cigarro Me pidió aquel hombre Cantinero No se puede conocerme Ya no sigas Me dijo llorando Es la misma Que estuve esperando La introducción igual todo Tercera Tercera Otra cosa no sirve Y a los hijos Me dijo llorando Pues la misma Estuve esperando Ahí quedó Ahí quedó Bueno terminarlo así O Mover este Do para acá O segunda aquí Esos tres O aquí para adentro Ok entonces Fue la misma que estuve esperando Última vez Ha quedado abrazado de un poste Acordeón de Fa Tono de Fa Dejen sus comentarios Háganle like al video Y hasta la bye bye Shalushita Mmmmm Mmmmm